Estimados compatriotas, estimados amigos de Polonia en Colombia, evocando la hermosa tradición navideña polaca de compartir con la familia y los seres cercanos las obleas de Navidad antes de pasar a la cena de Nochebuena, a la vez que unos a otros expresan los mejores deseos, parto hoy simbólicamente esta oblea, símbolo de la conciliación y unidad. Para desearles salud, paz y concordia en esta Navidad, anhelando además que el 2023 sea para ustedes y sus familias un año lleno de felicidad y prosperidad, en el que se cumplan sus propósitos, los pequeños y los grandes. Que sea un año de paz. Que cese la guerra en Ucrania provocada por la agresión rusa. Que cesen todos los conflictos en el mundo. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.